Pereira Millonarios y Junior en el Grupo A, que es liderado por Atlético Bucaramanga, una campaña sin precedentes, histórica, y por Copa, Bucaramanga después de mitad de año estará enfrentando a Independiente Santa Fe. No olviden que este es el canal de YouTube que se llama Armando Araque, ustedes simplemente lo digitan así, se suscriben ahí, suscribirse, esa suscripción no es sinónimo de pago, no es sinónimo de cuota, no es sinónimo de que les va a llegar un recibo, no, es gratuito y nos ayudan para estar al lado del conjunto atlético Bucaramanga, más en estas finales que se vienen a continuación, que prácticamente nos jugamos la ilusión después de tantos años, después de tantos años de historia sin título, y luego pegaremos o estaremos en conjunto en la Copa América 2024. Aficionados e hinchas del Club Atlético Bucaramanga, ¿qué tal? Un abrazo para todos, historia, historia es lo que se ha marcado el día de hoy en el equipo de Dudamel, la Dudalmeta, los que no estén todavía y hayan tomado ese lindo bus, lo pueden hacer. Un juego hoy para definir la ventaja deportiva y se hizo por primera vez, Bucaramanga lo hace. Tengo por acá la historia que además debo agradecerle a algunos internautas como Israel Fernando, pero les voy a leer rápidamente. Este semestre se logró cuatro partidos de visitante, pocas veces lo había hecho Bucaramanga, yo creo que nunca. Se le ganó a Jaguares, se le ganó a Santa Fe, se le ganó a Pereira y se le ganó a Fortaleza. Pereira que es un rival fuerte y que lo vamos a tener en las finales del fútbol colombiano. En torneos cortos, la mejor campaña, 38 puntos, 19 fechas, 11 ganados, 3 perdidos, 5 empatados y una diferencia de gol de más 14. El equipo con la mejor defensa, solamente 10 goles, 14 fechas de invicto para la historia desde el 2002, nunca se han enfrentado en cuadrangular en Bucaramanga, a Lonce Caldas, a la equidad y a Pereira, ahora otra vez Pereira. Tantas cosas han pasado con Pereira. En el 2004, terminamos de segundos en el todos contra todos, pero nunca se había hecho un líder del torneo. Hoy en el todos contra todos, Bucaramanga ha terminado líder con 38 puntos que van a servir muchísimo en el tema de la reclasificación y todavía faltan los de las finales donde se puede sumar, lógicamente, y faltarán los del segundo semestre, pero cada vez será menos el margen. Primera vez en torneos cortos con la ventaja deportiva, el llamado punto invisible, mayor número de puntos en torneos cortos, con 38 al menos en el todos contra todos, mayor racha de invictos en torneos cortos, mayor número de partidos con arco en cero, hoy otra vez, 5 fechas anticipadas ya clasificado a Atlético Bucaramanga, mayor gol diferencia en torneos cortos, menos partidos perdidos en un torneo corto, nunca se le ha ganado, esta es la tarea que queda pendiente para seguir rompiendo rachas, el equipo de Rafael Dudamel, nunca se ha ganado 3 partidos en unas semifinales del fútbol colombiano, y ustedes seguramente tendrán muchos datos más. Hoy se cerró ante Alianza esta gran campaña, al menos en el todos contra todos, y lo que viene no me lo quiero imaginar, ojo que mañana se cierra el tema de los abonos, y hasta el mediodía de hoy iban cerca de 1200, algo así me habían comentado, esperemos que se haya incrementado, vale la pena acompañar a Atlético Bucaramanga, y lógicamente necesitamos a todos los hinchas que estén apoyando. Hoy el ambiente fue diferente, ¿no? ¿Lo recuerdan al último partido? Donde decía que la gente estaba tranquila, mirando el partido como si no estuvieran en el estadio, cuando se sientan en el televisor, así estábamos en la última oportunidad. Ya hoy cambiamos, ya hoy se cambió. Ante Alianza, un equipo que no vino a bajar la guardia, todos tienen sus intereses, sean para sumar puntos, para salir del descenso, para la reclasificación, en fin, todos los partidos. Porque hay jugadores también que se van de esos equipos y quieren mostrarse, y el mostrarse es en la última jornada. Entonces puede haber un interés en conjunto o un interés individual. Por eso, por más que estén eliminados, no los puede uno despreciar. O sea, uno por cero ha ganado Atlético Bucaramanga en un marco público impresionante, con un ambiente sobre todo. Me llamó hoy la atención que hoy la gente por lo menos estuvo más activa. Uamague, hola, ya la vamos a lograr. Ya vamos a lograr hacer siquiera unas cinco o seis horas seguiditas en el estadio. Debemos estar todos en conjunto, en los muchachos de Fortaleza. Yo sé que ellos tienen allá sus cánticos y demás, pero que ayuden para que el estadio se vea bonito y que los niños se enamoren también de Atlético Bucaramanga. Ahora, rápidamente, porque lo más importante, ya lo dijimos, Bucaramanga iniciará en condición de visita ante el Deportivo Pereira. También tendrá en su grupo a Millonarios y tendrá en su grupo al Junior de Barranquilla. Qué buenos viajes, ¿no? Qué buenos viajes para aquellos que van para la costa, para Barranquilla. Excelente. Puerto Colombia, Santa Marta, después tres puntos traídos en la maleta de Atlético Bucaramanga. Será así. Y Pereira, la trasnochadora y siempre morena ciudad pereirana y la capital de la República, que creo que era difícil escaparse de la capital de la República, teniendo tres equipos precisamente allí. Rápidamente, hoy, hoy, si hubiese sido cualquier otra situación, cualquier otro técnico, más de uno, lo hubiéramos tildado de loco o no sé de qué otra palabra, otro calificativo, a Rafael Dudamel, hasta que conocimos la nómina. Hasta que conocimos la nómina. Porque habían cosas raras. Raras. Pero hoy, Dudamel, a ver, los locos somos nosotros. Los locos hoy somos nosotros. Y él es el más cuerdo de todos. ¿Por qué? Santiago Jiménez de Central, en esa línea de tres de Central. ¿Alguien lo había pensado? Difícilmente. Juan David Rodríguez atrás, cuando de pronto no le había ido bien en Copa. Enrique Camargo de titular. Ricardo Márquez de titular. Colorado de titular. Cosas jamás pensadas. Pero que hoy, cuando se supo la nómina, yo miraba la tribuna una hora antes, cuando se anunció allí en el tablero electrónico y todos callados y aplaudiendo. Primero, porque Rafael Dudamel, lo he dicho, creo que lo dije hace un mes, dos meses. Y no porque yo lo haya dicho, ¿no? Pero lo dije, creo que hace dos meses. Hoy, Rafael Dudamel me dice a mí que Daniel Mosquera va a jugar de defensor central. Hágale. Tiene cartas abiertas. Usted se ha ganado todo lo que quiera. Por eso decía ahora, en otra ocasión, en otro hubiéramos tildado de loco o no sé qué otro calificativo. Ey, con todo respeto, simplemente no se lo estoy diciendo. Simplemente estoy recordando y el derecho a las cartas que se ha ganado Rafael Dudamel hoy es para hacer con el equipo lo que él crea conveniente. Por eso les decía en el video anterior después del partido, él sabe lo que tiene y cuando uno sabe lo que tiene, uno sabe hasta dónde puede ir y hasta dónde no. ¿No? Y él realmente ha cambiado la mentalidad en Bucaramanga y ha cambiado muchas cosas en Bucaramanga. Juan David Rodríguez, hoy serio, aplicado, rápido, veloz. Yo le decía hoy a Jota Mantilla y a Julián Telles con quienes compartimos transmisión en Televisión Nacional, les decía, hoy Dudamel va a saber qué realmente tiene para las finales. Y vaya que se la colocaron muy complicado. Un ejemplo, Santiago Jiménez lo hizo bien ahí como central, aplicadito, cuesta ni qué decir. Y Juan David Rodríguez, los tres bien, pero pasa que está Mena y Mena ya tiene que ser titular. Ahora, ¿al lado de quién? ¿Cuesta? Sí, porque Romaña, a propósito, se va a perder 20 si no es un mes por un desgarro. El desgarro, recuerden la lesión que salió ante Fortaleza, pero es que entra en la pelea Santiago Jiménez y Juan David Rodríguez por derecha y está Herrera. O sea, ¿se dan cuenta la cantidad de problemas que tiene hoy Rafa? Bueno, quizás no los tiene, pero por lo menos yo lo veo como un problema bonito, ¿no? Un problema donde hay soluciones, donde hay que mirar es si este tiene más sal o no tiene sal o este más dulce, pero todos van en manera positiva, no es colocar el menos peor o el que toque, como en otrora, ¿no? Recuerden, Bayron Duarte hoy, buen partido, muy buen partido, buenos centros, ¿sí? Aplicadito lo de Juan Camilo Mosquera, para mí la figura del partido, para mí la figura del partido en televisión, WinSport también lo candidatizamos y para mí afortunadamente salió, qué pelado para jugar, yo les vengo diciendo desde hace rato, para mí es el jugador más castigado Atlético de Bucaramanga, castigado en el buen sentido de la palabra, porque siempre hizo las cosas bien para mí, para mí, lo que pasa es que Inestrosa llegó ahí, a esa posición, a fortalecerla, a darle jerarquía, pero ese pelado, 21 años, 21 años del Valle del Cauca, Márquez se le nota que quiere, pero, y que tiene mucho deseo, que tiene mucho deseo, no se le nota pereza, no se le nota que venga aquí y simplemente que pasen los meses para cobrar, no, 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 a él se le nota que quiere, lo que pasa es que no se le da, y me gustó un gesto que viene el banco de suplentes cuando él tuvo una oportunidad de cabeza, la recuerden, ellos se pararon a aplaudirlo y animarlo, querían de alguna manera que el hombre pudiese marcar para que se pudiese sacudir, el gol de Colorado es increíble, control de la pelota, una cabalgada impresionante, donde sus dos compañeros delanteros que estaban en ese momento le ayudaron porque ellos estaban buscando la posición por los costados y le dejaron fue el espacio, la defensa también iba con ellos y cuando se dio cuenta vio el camino, no fácil, porque la definición fue un pase a la red, un pase de precisión a lo pido Valderrama, sí, y anotación, gran anotación de Giancarlo Escolorado que es un jugador técnico, que es un jugador que de pronto no es muy agresivo en el momento de quitar la pelota pero tiene otras condiciones como esas, ojo que Enrique Camargo también jugó bien, Enrique tiene cosas muy interesantes, muy técnico, les había dicho en videos anteriores, lo que pasa es que llegó tarde y eso fue una desventaja digamos para él, porque los otros fueron tomando ventaja, hoy vi un juego rápido, vistoso, no solamente de Bucaramanga sino de Alianza que de alguna manera mostró chispazos, con mucho jugador santandereano que seguramente tiene sangre en el ojo por no estar en Bucaramanga, es una realidad, el jugador santandereano es hincha del Bucaramanga, el quien juega al fútbol es hincha del Bucaramanga, al menos en un gran porcentaje y mostrarse ante su afición pues es chévere y tiene un motivo diferente, el único jugador que no ha tenido minutos con Bucaramanga que es otra cosa que hay que rescatarle a Rafael Dudamel es Oscar Castellanos, el arquero, aquel que le pegaron una mochada en el pelo terrible pero lamentablemente no se le dio en esa oportunidad. Yo pregunto, hay varios problemas pero problemas positivos por solucionar y eso los tiene Rafael Dudamel. Se viene un mes increíble para los hinchas de pálpito total, nosotros estaremos en cada plaza junto a Alejo Marulanda, Daniel Zambrano y Sebastián Cáceres llevándole lo mejor, estando con el equipo, como lo hemos hecho en muchos años no nos estamos subiendo al buzo ahora, ustedes saben que estuvimos en la pretemporada con 5 en Deportes con el canal de YouTube de Armando Araque y es un esfuerzo que queremos hacer además porque porque esto es pasión esto es pasión y así como más de un hincha se va a mover por el resto del país nosotros también lo vamos a hacer nosotros también lo vamos a hacer así que por eso la invitación nuevamente a que se suscriban para que estén pendientes quien quiera juntarse hacer equipo como digo yo de manera comercial me escriben ahí al Instagram Araque Raya Piso Armando y algún acuerdo vamos a llegar no se asuste tocar no es entrar ni que no se pueda no les voy a dejar de hablar o ustedes me van a dejar de hablar a mí simplemente uno hace un negocio y si se da bien y si no normal pero preguntar no es entrar o tocar no es entrar bien por aquí les dejo la rueda de prensa las reacciones también lamentablemente el sorteo tuvo a Lueve Mora y los jugadores no pudieron hablar exactamente de lo que fue la participación pero si hay cosas interesantes ahí de lo que queda de esta temporada ojo con lo que dice ojo colorado ojo con lo que dice Enrique Camargo que para mí es un jugador que va a dar y que tiene como dar en fin ojo con lo que dicen jugadores que hay cosas muy interesantes hay cosas muy interesantes bien se vienen las finales a dormir felices líderes han roto una cantidad de récords que yo no sé si estos que acabo de leer o que leí hace unos minutos sean todos seguramente faltan muchos pero es increíble la campaña de Bucaramanga que realmente merece y nos pone a soñar con la anhelada estrellita en el pecho aquí al lado derecho arriba del corazón chao chau 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 Gracias.